Tu victorioso Salvador, digno de adoración Venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas sanos soy Tu victorioso Salvador, digno de adoración Venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas sanos soy Y no daremos gloria a nadie más Jesucristo has venido a mi, verdad Soy san, soy libre en Jesús, falla en aquella cruz que venció la enfermedad Ay, ya la gloria y el poder me han tocado con su mano, he recibido sanidad Y yo soy san, soy libre en Jesús, falla en aquella cruz que venció la enfermedad A Él, sea la gloria y el poder me han tocado con su mano, he recibido sanidad Tu victorioso Salvador, digno de adoración Venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas sanos soy Tu victorioso Salvador, digno de adoración Venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas sanos soy Y no daremos gloria a nadie más Jesucristo has venido a mi, verdad Soy sano, soy libre en Jesús, falla en aquella cruz que venció la enfermedad A Él, sea la gloria y el poder me han tocado con su mano, he recibido sanidad Y yo soy san, soy libre en Jesús, falla en aquella cruz que venció la enfermedad A Él, sea la gloria y el poder me han tocado con su mano, he recibido sanidad Aleluya Si quieren levantar tus manos al cielo, y ahí con tus palabras, dale gloria a Él, aleluya Alabanza a Jesús Y no daremos gloria a nadie más Jesucristo has venido a mi, verdad Jesucristo has venido a mi, verdad Y no daremos gloria a nadie más Jesucristo has venido a mi, verdad Soy sano, soy libre en Jesús, falla en aquella cruz que venció la enfermedad A Él sea la gloria y el poder, me ha tocado con su mano y he recibido sanidad Y yo soy sano, soy libre en Jesús, fue allá en aquella cruz que venció la enfermedad A Él sea la gloria y el poder, me ha tocado con su mano y he recibido sanidad Una vez más, y yo soy sano, soy libre en Jesús, fue allá en aquella cruz que venció la enfermedad A Él sea la gloria y el poder, me ha tocado con su mano y he recibido sanidad Amén Levanta tus manos, oh gloria